no 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 un poquito más hacia atrás, ¿está usted? ok, ahí está bien, acércate con tu mamá acércate con tu mamá te abraza abraza a los niños sí, por favor ok, los niños pongan la mano arriba ok, ahí vamos aquí vamos uno, dos y tres miren para arriba y digan ¡Aleluya! ¡Aleluya! bingo muy bien ok, uno de ustedes, venga por favor acércense uno de ustedes 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 los 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 ellos ¡Aquí va! Estás bien, ¿no? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Estás bien! Es muy divertido, ¿no? ¡Aquí va! ¡Papá! ¡Aquí va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!